Nos damos un día para entregarles las imágenes que se le cumplió el sueño de ustedes de tener a la imagen de San Roquitas como San Nicolás para que se vieran presentes con el patrón que se nos encargamos a favor porque es lo que nos entienden los bailarines que tenemos que tener cuidado para eso En nombre de mi familia y de los compañeros que les doy las gracias no hay como agarrarles Este famoso es una promesión que tiene aquí Muchas gracias El que se están haciendo no están haciendo sea para nosotros no están haciendo para el patrón solamente sabe por qué te sobrevivir a esta clase Gracias Gracias a ustedes nuevamente Un aplauso y gracias Todos los años que hemos estado, que ya son 31 años es la primera vez que se reúnen las tres imágenes y es un privilegio para César de las caseras y otro aplauso por César de la Unión Muchísimas gracias En realidad es la primera vez y esperemos que no sea la última pero ya no dependerá de nosotros ya saben que como el joven lo pidió tratamos de hacer lo posible para poderles cumplir lo que deseaba y pues en realidad si seguimos adelante y se puede decir que bueno a lo mejor posiblemente podré ser de tu casa y es un gusto, una satisfacción de tener las imágenes del hogar y muchísimas gracias por habernos también tomado en cuenta como mayordomía de que querías en realidad que se realizara esto y que bueno que como mayordomía te cumplimos y satisfechos estamos de haberlo hecho con tu familia, con la unión y ahora sí, otro aplauso ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias Gracias Gracias